Para conquistarme, no necesitas regalarme, mi amante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistarme, no necesitas ser un tipo importante Ni un político incluyente en el cantante Tan solo tienes que saber cómo animarme Y saber también, tú necesitas saber también Un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador Ni conocer de geografía cuando vas por mis caderas de escurrullos Un poco de astronomía para hacer caer espeñas a mis pies Y mucho de psicología para cuando se cansar En mis días o con estrés Para conquistarme Para conquistarme, no necesitas ser moderno ni elegante Tan solo tienes que saber cómo alegrarme Y hacerme ver que soy lo más importante Y saber también, tú necesitas saber también Un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de escurrullos Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de escurrullos Un poco de astronomía para hacer caer espeñas a mis pies Y mucho de psicología para cuando se cansar En mis días o con estrés Para conquistarme Para conquistarme Para conquistarme ¡Gracias a todos los que seas! ¡Gracias a todos! Supermigo